Confieso mi creencia por el mall de Inbatuta, este gran centro comercial de Dubái siempre me ha atraído y vuelvo a él. Sé que mi amigo Juan Jimeno y los papiroflectas de Madrid van a estar encantados con esta presentación, pero es un paseo por el mundo que descubrió, que recorrió, que interpretó y que leyó de alguna manera Inbatuta. Este personaje del siglo XIV recorrió países que hoy no sería incluso imposible imaginar y recorrer. Y en este mall se ha querido hacer un homenaje. Hace unos años había más exposiciones, datos acerca del personaje. Hoy todo se ha perdido dentro de ese mundo de comercio, de tiendas. Son miles las tiendas que hay. Objetos, joyas, lujos, ropa, elementos deportivos, elementos de relojes, de joyería. Y junto a ello, naturalmente, los países recorridos. Tanto Persia, como la India, como China, con sus barcos, como lugares cercanos a nosotros. Túnel, Egipto y la propia España, Al-Andalus. Curiosamente, los autómatas de Al-Yazari o los de Al-Muradi se han reproducido a escala. Son relojes que funcionan, músicos que tañen sus instrumentos. Un sueño más en esta ciudad construida casi de elementos mecánicos y conviviendo con las grandes marcas del mundo actual. Espacios como el de la China, donde se recogen a los grandes viajeros de su momento, incluso un gigantesco junto. Junco de Sensei o de Abad Benfirmash. El volador, el personaje que allá en el siglo X en Córdoba se puso unas alas para volar. Están presentes aquí estos personajes. Desgraciadamente, siempre nos se pregunta dónde están las mujeres del Islam. Las poetisas, las escritoras, las mujeres guerreros, las que han aparecido, las compañeras. No solo por el harén, por los hijos o la familia. Hay algo más que el Islam se está perdiendo con el tiempo. Y cuanto más tarde será peor. Un paseo por Egipto nos deja ver tanto la parte de la ciudad árabe como la parte egipcia. Reproducciones de pinturas, de tumbas, de los faraones, elementos, estrellas, techos, suelos. Todo combina igual que en el mundo de China o en el mundo de Persia con las grandes bóvedas, cúpulas, estrellas, cerámicas y azulejos que cubren. Indudablemente todo esto es un conjunto que se viene a sumar a las calles de una medina de Túnez o a los propios monumentos de la Córdoba califal. Pero como diría la canción aquella, que yo decía Calahorra no es un pueblo que es una gran población. Y Calahorra ciudad bravía, tres mil tabernas ni una sola librería. Pues aquí lo mismo, dos mil tiendas ni una sola librería. Y aquí está Córdoba, nuestra Córdoba, nuestra fuente de los leones de Granada. Por los barcos y miles de grafitis que nos recuerdan. Los grafitis son los que donan el paso a los aseos. Ya con esto se puede decir. Para mí en Batuta fue el gran antropólogo, el gran maestro que yo seguí o en el que yo creí cuando era un aprendiz antropólogo. Bienvenidos.